Es una carrera súper versátil, es una de las titulaciones más demandadas del mercado laboral. Una carrera profesional muy dirigida a la gestión de liderazgo. Buscan poder emprender, innovar y poder ofrecer a la sociedad todo aquello que está en su mente. Y administrar, gestionar requiere de profesionales. Cada año veo que aprendo más y que la UMC me proporciona más herramientas para seguir creciendo. Lo mejor de ADE es poder ser tu propio jefe. La visión global que ofrece sobre la empresa. La facilidad que me daba para moverme entre diferentes departamentos. Conocimos la UMC buscando quién nos podía dar la posibilidad de becarios. La amplitud que tiene el grado y las ofertas que te genera una vez acabas. La Universidad Europea Miguel de Cervantes ofrece experiencias muy individualizadas para gestionar el talento de cada uno de sus estudiantes. Trabajamos de forma muy directa con los alumnos. Decidí hacerlo en la UMC porque el trato que te dan los profesores es muchísimo más cercano. Están súper pendientes de ti, de lo que te pasa, te ayudan. Mis expectativas se han cumplido. Sí que hay un concepto familiar dentro de la universidad. La formación es buena. La oportunidad de salir fuera y conocer cosas nuevas. Creo que la experiencia de aprendizaje en la Universidad Europea Miguel de Cervantes está muy cerca de la realidad profesional. Práctica, práctica y más práctica. Fuera del aula tenemos la oportunidad de asistir a charlas, realizamos visitas a empresas. Hay muchas charlas, ha venido mucha gente. Se proponen bastantes actividades. La verdad es que sí que vienen preparados. Estoy en cuarto. Tras tres meses de práctica decidieron contratarme. Tienen muchas posibilidades porque todas las empresas lo necesitan. Ayudarles a impulsar su talento es algo realmente maravilloso. Que abracen el cambio, la innovación. Mi sueño es ser el mejor en lo que hago. Y montando mi propia empresa. En la UMC no vas a tener excusas para, si tú quieres, desarrollar todo tu potencial. La UMC es mi segundo hogar. La UMC es la universidad en persona. Creo que la UMC va a ser mi mapa para guiar mi futuro.